Música Llegó hace solo unas horas tras su participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016 Felipe Cárdenas es de San Pedro de la Paz y representó al país en el remo donde remató tercero junto a Bernardo Guerrero, clasificando al repechaje de la especialidad aunque no pudo llegar a un lugar en el podio aún así este joven analizó su participación y se mostró conforme con todo lo logrado en sus primeras olimpiadas El estar en unos primeros Juegos Olímpicos, estar viviendo ahí, respirando ese ambiente olímpico es algo genial algo genial que no te lo da ninguna oportunidad de la vida si no estás ahí Cada regata la enfrentamos como muy buena estrategia, planteamos, estuvimos en competencia completamente no estuvimos participando solamente Si bien Chile no ha logrado medalla en Río 2016 la participación de los nacionales para Felipe ha sido destacada La experiencia de los chilenos en los Juegos fue bastante buena no demerezco el resultado de cada uno, no demerezco ninguno porque sé lo que es estar en unos Juegos y el trabajo previo que lleva para estar solamente ahí dentro de los mejores pasar por los clasificatorios, por los coladeros, por así decirlo solamente para estar ahí frente a todos Juan Carlos Urra fue entrenador de las hermanas Abraham y también destacó la participación de Melita junto a Josefa Vilas, la proyección para el país es grande Los niveles que se está alcanzando, digamos, con el trabajo que se está haciendo nos dejan en muy buen pie para mirar más hacia el futuro Mientras vayamos mejorando los trabajos en los clubes, en las asociaciones y en la federación yo creo que Chile tiene mucho potencial para poder llegar a las finales A y a lo mejor al podio en algún momento Un deporte destacado y por sobre todo en el Bío Bío, donde este sábado en San Pedro de la Paz se realizará el primer encuentro de deportes náuticos en el Parque Laguna Grande desde las 11 de la mañana Gracias por ver el video